Hablando de esta pandemia del COVID-19, el gobernador Héctor Estudio Flores tiene la actualización de los datos en este día, que aún continuamos en Semáforo Naranja. Vale la pena hacer un comentario que va directo especialmente a Tlapa. Tlapa. Hemos conocido que en Tlapa y en la zona de la montaña ha aparecido un grupo de personas que se presentan como vendedores de la vacuna del COVID-19. No hay vacuna, es una mentira, es una farsa y son farsantes quienes estén promoviendo esto. Y ya la Fiscalía del Estado, igual que la Secretaría de Salud, está buscando en dónde ubicar para fincar responsabilidades, porque lo que están haciendo es engañar a las personas. No hay vacuna y esto lo estamos dirigiendo especialmente a Tlapa, donde tenemos conocimiento que aparecieron algunas personas vendiendo vacunas del COVID-19. No hay vacuna, es una farsa, son farsantes y están cometiendo un delito, por supuesto, en contra de la salud. Vamos a estar durante varios días insistiendo de cuál va a ser la ruta del regreso a clases que va a ser a través de televisión. El regreso no es a las aulas. Y también, si alguien está empezando a pedir cooperación para la limpieza de las aulas, es incorrecto. Pero, nadie puede pedir cooperación para algo que todavía no se está haciendo. Es un tema que, por favor, yo les pido que lo registren, especialmente los padres de familia, las mamás, los papás. Nadie ha autorizado a nadie de pedir cooperación para limpieza de la escuela. En los datos, los tiene el doctor Carlos de la Peña, son 11,696 casos confirmados y 1,438 defunciones. Que seguimos en semáforo naranja, 11,695 casos confirmados y 1,438 total de defunciones. En las últimas 24 horas, 192 nuevos casos. Tenemos en la siguiente los 974 casos activos que se concentran en Acapulco, Siguatanejo y Chilpancingo. Estos son los casos de los municipios en donde está Acapulco, Chilpancingo y Siguatanejo como municipios prioritarios. ¿Cómo estamos en la hospitalización? Tenemos 263 hospitalizados, 44 intubados. Estamos aumentando la frecuencia de toma de muestras a pacientes sintomáticos en Acapulco, en Chilpancingo, en Siguatanejo, en Atoyac, en San Jerónimo. Estamos aumentando el número de muestreos. Entonces, esto nos puede dar la idea, pues, de estar aumentando el número de casos, pero la oportunidad de atender a las personas en los lugares en donde se concentran el mayor número de casos positivos. Nos da oportunidad de que no se hospitalicen, por un lado, y que se atiendan oportunamente. Y esto, pues, puede interpretarse como un reflejo de menor uso de ventiladores. Bien, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 con el programa Aprende en Casa, educación a distancia, será el 24 de agosto. Esto lo informa el secretario de Educación, Arturo Salgado Uriostegui. Confirmar y reafirmar la fecha de inicio del ciclo escolar 2020-2021 es el 24 de agosto para educación básica. Cuando hablamos de educación básica es preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Les pedimos que nos ajustemos a esta fecha y a este calendario. Ya también tenemos, les dimos a conocer las fechas de inscripción y reinscripción para preescolar, primaria y secundaria, que son del 6 al 21 de agosto, un primer momento, y un segundo periodo extraordinario, que es del 24 de agosto al 11 de septiembre, con el propósito de que las niñas y niños y los papás puedan tener la oportunidad de inscribir y reinscribir a sus niños en los diferentes niveles educativos. Les pedimos, les informamos a los papás, no se preocupen por los certificados. Los certificados los tenemos en la página, cada delegado regional ya tiene los certificados y cada director va a tener acceso a la plataforma de la Secretaría para bajar el certificado y no exigírselo al papá. Hoy quiero comentarles a los padres de familia, los mismos maestros ya lo saben, hay dos materias nuevas que se incorporan a la educación básica, que es formación cívica y ética. Ya los maestros, los supervisores, los directores también lo saben, pero es importante que los papás también lo conozcan. Y una materia más que se llama vida saludable, que tiene un propósito fundamental de hacer una cultura, transmitir una cultura, construir una cultura en las niñas y los niños de higiene y limpieza, de buena alimentación y de actividad física, que esto nos va a ayudar mucho en el futuro a que tengamos niños jóvenes y adultos más saludables y con menos problemas y con menos enfermedades. Hoy vamos a hablar del ingreso a la educación media superior. Hemos hablado con el señor rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Javier Saldaña Almazán, a quien le agradecemos, le agradezco su colaboración. Recordemos que en la media superior hay varios subsistemas, las preparatorias que son de la Autónoma de Guerrero, el Colegio Bachilleres, el CITES, CONALEV, los planteles federales que son CETI, CEBETI, CEDMAR, CEBETAS, la DGB, o sea, hay una serie de servicios educativos. Para todos, el examen de ingreso a estas escuelas será el 22 y 23 de agosto. Y del 24 de agosto al 11 de septiembre, todos los subsistemas capacitarán a sus maestros en distintos temas, en tecnologías, en matemáticas, etcétera, etcétera. Del 25 al 4 de septiembre se llevarán a cabo el proceso de inscripción y reinscripción en todos los niveles educativos y en todos los subsistemas educativos de media superior. Y el inicio del ciclo escolar en media superior, ya estuvimos trabajando con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, es el 21 de septiembre. El 21 de septiembre iniciamos el ciclo escolar a distancia. Aquí hay que aclarar algo. En media superior no tenemos programas de televisión porque no hay aún los contenidos. Tenemos que hacer uso, eso sí, de las tecnologías, del internet, del correo, del WhatsApp, de cuadernillos que puedan hacer las maestras y maestros para poder atender a sus alumnos. ¿Cuándo vamos a regresar a clases en la media superior de manera presencial? Hasta que estemos en el semáforo verde. Ya lo escuchó, hasta que estemos en el semáforo verde serán las clases de manera presencial. Precisamente ahí veíamos al rector Javier Saldaña Almazán, el rector de la Uagro, quien menciona ahí mismo que las inscripciones para preparatorias serán de manera virtual. Hicimos un acuerdo de que todas las preparatorias de la universidad no apliquen examen. Se pueden inscribir a partir, como ya lo dijo el secretario de Educación, del 25 de agosto al 4 de septiembre, de manera virtual. Nosotros vamos a poner un espacio en la página de la universidad para que ahí se puedan inscribir de manera virtual todos los alumnos que van a ingresar de PREPA 1 a PREPA 47. Y va a ser de manera virtual, porque queremos prevenir cualquier contagio. Segundo, solamente tenemos, es importante que lo sepan, en la PREPA 11 de Tlapa y la PREPA 13 de Ciguatanejo y la 33 de Chilpancingo hay mayor demanda. Solamente con ustedes, el Consejo de Unidad determinará el método de selección en esas tres PREPAS, pero los demás son pases automáticos. El examen para los técnicos en enfermería, que no va a ser un examen de ingreso, va a ser un examen de diagnóstico también, que queda muy claro, donde lo vamos a aplicar el día 22 y 23 de agosto, con grupos no más de 10 personas. Ya hicimos un acuerdo, de tal manera que facilitemos todos y con todas las medidas sanitarias, por supuesto. También un anuncio para los jóvenes que van a ingresar a los siguientes semestres en preparatorias. El reglamento decía, quien tuviera, se podía inscribir, quien tuviera tres materias reprobadas. Considerando también que debemos de ser sensibles, vamos a aceptar alumnos que tengan hasta cinco materias reprobadas en la universidad. ¿Verdad? Y los vamos a capacitar de manera virtual para que en el semestre puedan aprobar sus materias pendientes. Los técnicos, los que hagan examen, se van a inscribir, porque el examen se manda a la Ciudad de México, nos regresan los resultados en 15 días, y ustedes, compañeros, que van a entrar a los aspirantes a enfermerías, se van a poder inscribir 4 de septiembre al día 11. Esas son las fechas. Los que no entren, como primera opción, también que hemos platicado con el secretario de Educación, los que no entren en Acapulco en enfermería, podrán inscribirse a la preparatoria 2, a la 27, a la 7, o a la 17. Y en Chilpancingo podrán inscribirse a la prepa 1, o prepa 9, o prepa 46. De tal manera, señor gobernador, estamos platicando para que no haya ningún alumno que se quede sin estudiar. Pues ahí está la información respecto al COVID-19, sobre todo para los alumnos de nuevo ingreso. Ahí está lo que menciona el rector de la Uagro, de este nuevo tipo de inscripciones. Gracias por la pandemia, pues todo se está haciendo de manera virtual. Esa es la reunión que tuvo con el gobernador y con el secretario de Educación.